Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Bonita Omaha y estamos una vez muy contentos de que nos acompañen. El día de hoy seguimos aprendiendo de las cosas que suceden aquí en nuestra comunidad y en especial tenemos hoy a nuestras dos invitadas que ya son de la casa, quienes son siempre reconocidas aquí en el trabajo que hacen con UNMC y lo que es el Colegio de Disparidades de la Salud. Y bueno, bienvenida le damos a Marcela y a Natalia en esta tarde y estamos muy contentos que nos acompañen acerca de lo que es MOTAC y lo que son temas importantes también de la salud que es importante que conozcamos. Así que pues me da mucho gusto que estén con nosotros y bienvenidas al programa. Gracias, Saúl. Muy bien, Natalia. Pues me da mucho gusto que podamos platicar y bueno, ahora me gustaría saber pues qué está sucediendo con lo que están trabajando actualmente. Hemos escuchado y tenemos preguntas acerca de lo que en qué consiste la ley de aire limpio de interiores en Nebraska, qué nos puedes platicar y qué es la iniciativa de MOTAC de viviendas libres de humo. ¿Qué me puedes comentar, Natalia? Bueno, sí, Saúl, esta ley, lo que pasa con la ley es que personas no pueden fumar dentro de edificios públicos. Por ejemplo, dentro de las oficinas comenzando desde el año 2009 se prohíbe el uso de tabaco en las oficinas, en los apartamentos que incluye lugares públicos dentro de los apartamentos, por ejemplo, en las salas de fiesta, en los pasillos y en esta iniciativa, en este momento nosotros estamos pidiendo a propietarios de apartamentos o gerentes que hagan 100% sus edificios libres de humo. Como expliqué, en la ley de aire limpio de interiores de Nebraska no incluye la habitación donde las personas están viviendo o las unidades y por eso es que estamos pidiendo a los propietarios y gerentes que ellos pueden implementar una política donde se puede hacer 100% libre de tabaco sus edificios. Y si son varios edificios, también lo pueden hacer todos los edificios que sean libres de tabaco. Claro, pues es que es un problema, especialmente para aquellas familias que tenemos niños, ¿verdad? Y que nos vamos a querer rentar un lugar o que ya estamos rentando un lugar y que de pronto pues salen los niños a jugar, ya sea en la parte del corredor de afuera de la entrada de la casa o a un lado de donde está el jardín o lo que es la yarda y de pronto encontramos colillas de cigarro o encontramos a personas que están paradas ahí y que de alguna manera pues es un poquito difícil poder pues invitarlas a que pues piensen en los niños, en la salud de los niños y de todas las personas que están ahí en el mismo edificio. Entonces, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales las personas deberían apoyar la iniciativa de viviendas libres de humo? Sí, Saúl, creo que tú mencionaste un poco sobre la exposición de los niños a los cigarrillos, pero también la exposición del humo de segunda mano dentro de los apartamentos. Eso sí causa, como tú sabes, afecta a los niños, afecta a todas las personas que están expuestos a esto humo, niños con asma, personas también adultas que tienen asma están expuestos al humo de segunda mano y puede causar daños en sus pulmones. También si los niños están expuestos a este humo, a veces eso le puede causar infecciones en los oídos. Así que nosotros estamos tratando de asegurarnos de que personas no estén expuestas a este humo de segunda mano. Y comparto contigo, Saúl, que en Nebraska aproximadamente 200 mil personas viven en apartamentos. Así que hay muchas personas que están en este momento viviendo en apartamentos donde se usa el cigarrillo y están expuestos al humo de segunda mano. También comparto contigo que cada año aproximadamente 28 millones de personas que viven en apartamentos son expuestas al humo de segunda mano en los Estados Unidos. Así que no solo es algo que está afectando a personas al nivel local, pero también al nivel nacional. Y por eso es que le pedimos a los gerentes, por favor, si es posible, hagan que sus apartamentos sean libres de humo. También los inquilinos, ellos pueden platicar con los gerentes o los propietarios y pedirles que si esto es algo que les interesa, especialmente si todavía no hay ninguna política sobre no fumar dentro de los apartamentos. También lo que quiero compartir con todos es de que pueden visitar a nuestra página de mochacmtac.org para ver, recibir más información sobre cómo hablar con los gerentes o si quieren compartir información sobre cómo hacer que los apartamentos sean libres de humo. Muchas gracias. Pues sí, muy importante esa información, amigos, porque finalmente pues es nuestra salud la que está en riesgo. De alguna manera a veces no es inmediata lo que es una exposición. Las consecuencias no van a ser inmediatas, son crónicas al paso del tiempo y son consecuencias que van a ir reflejándose en nuestra pobre o decremento de nuestra salud, de nuestros pulmones. Y bueno, ¿cómo puede alguien saber si dónde vive es un lugar libre de humo y qué hacer si están expuestos? Sí, Saúl, nosotros lo hemos hecho un poco fácil para las personas buscar apartamentos libres de humo aquí en el condado de Douglas. Pueden visitar a la página de internet que mencioné de motac, M-O-T-A-C, punto O-R-G. Y si buscan ahí en la página donde dice smoke-free housing o apartamentos libres de humo, hay un mapa de todos los edificios aquí en Omaha que tienen una política libre de humo. Si nosotros hemos hablado con los gerentes y con los propietarios y les hemos preguntado, ¿tienen edificios que son 100% libre de humo? Y si ellos nos han dicho que sí, entonces ahí está su nombre del apartamento y cómo contactarlos. Esa es una manera fácil para buscar su próximo apartamento que es libre de humo. Si a las personas les interesa o también pueden llamar ahí a los gerentes si quieren preguntar. Para nosotros se nos ha hecho fácil llamar y preguntar si tienen esta política y ellos compártense sí o no. Pero más fácil es visitar esa página y ahí está toda la información de esos apartamentos. Pues muchas gracias Natalia y muchas gracias también a Marcela por su gran trabajo que hacen por la comunidad, por traer información en español. Los recursos en español son muy importantes. Nuestra comunidad debe saber dónde pueden ir a tocar, a pedir información. Un teléfono que Google sentar para que pueda la gente contactarse con ustedes si tienen preguntas acerca de esto. Sí, claro Saúl. Me pueden contactar a mí al 402-552-6819 y también le voy a dejar a Marcela que comparta su número de teléfono. 402-559-3674 sería el número donde me pueden contactar. Muchas gracias, pues estamos ya llegando a la parte de lo que es el final de esta primera plática y regresamos en un momento más para seguir aprendiendo de lo que está haciendo este equipo de señoritas que hacen un trabajo muy profesional con UNMC, con lo que es MOTAC, dispersando información que es muy importante que todos tengamos. En un momento regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! Me pegaste cancho, cancho ganchito, canchito al hígado, con tu manera de mirar. Cancho, cancho ganchito, canchito al hígado, vuelve a pegar si tú me pegas. Cancho, cancho ganchito, canchito al hígado, con tu querer se arrepentir llorar. Cancho, cancho ganchito, canchito al hígado, vuelve a pegar. Quiero caer a tus pies, mi cielo, y desde el suelo poderte contemplar. Quiero caer a tus pies, mi vida, y de rodillas tu amor implorar. Cancho, cancho ganchito, canchito al hígado, vuelve a pegar. ¡Señor ganchito! Cancho, cancho ganchito, canchito al hígado, con tu querer se arrepentir llorar. Cancho, cancho ganchito, canchito al hígado, vuelve a pegar. Cancho, cancho ganchito, cancho ganchito, canchito al hígado, vuelve a pegar. El día de hoy recordamos a Irma Gloria Ochoa Salinas, mejor conocida como Lucha Moreno. Nació el 23 de abril de 1923 en Guadalupe, Nuevo León. Casada con el cantante José Juan y mamá de la actriz Mimi, Lucha Moreno formó parte de la última etapa del cine de oro mexicano. No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Debutó en 1957 cantando La noche de mi mal en Asesinos S.A., la película protagonizada por Resortes y Kitty de Hoyos. También participó en No soy monedita de oro con Fernando Casanova y Cuco Sánchez. Norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talle y talle Soy merco como una mula Compartió créditos con Joaquín Cordero, Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Luis Aguilar, entre otras grandes figuras del cine de oro mexicano. Yo quiero que el silencio de la noche nos envuelva También participó en telenovelas como Quinceañera, Amor en Silencio, Acapulco Cuerpo y Alma y Te Sigo Amando. Junto con su marido formaron el dueto Lucha Moreno y José Juan. Su legado en la música mexicana sigue vigente, aunque ya muy poco se le ve públicamente. A Lucha Moreno la recordamos hoy con mucho cariño. Venga, 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 venga No me digas que no, que no me quieres, porque yo sin tu amor, sin tus quereres, dichas nunca tendré, porque tú eres. Que el amor que soñé, y sin ti soñé, dirí que me quieres. Deja, deja, estaciarme con tus besos, 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 que me tiempas en el fondo, de mi amante corazón. Dame, niña, tus delicias de princesa, y besa, besa, que te quiero en alta palma, con tu amor, esta pasión. No me digas que no, que no me quieres, porque yo sin tu amor, sin tus quereres, dichas nunca tendré, porque tú eres, la pasión que soñé, y sin ti soñé, dirí que me quieres. KPAO Community Television, it has something new. Ok, let's talk, what are we making today, because we're using peppers. All of your favorite shows. For the Dish, I'm Pam Wicks. Are available no matter where you are. And Marjorie, it's so good to see you. K-P-A-O, K-P-A-O, on the go. Go to K-P-A-O-T-V-O-M-A-H-A.org. All of your favorites, now streaming. K-P-A-O Community Television Handmade in Omaha since 2013. Entender el problema de lo que es el tabaco y como es un problema realmente de salud pública y la pregunta en este momento sería, ¿por qué es un problema de salud pública? No sé quién de las dos me quiera contestar ahora. Claro que sí, Saúl. Una causa de morbilidad o mortalidad que podría ser prevenible. Por eso es que nosotros trabajamos para promover estilos de vida saludable que, digamos, que incluyan el no uso de cigarrillos o de productos que contengan nicotina. También es importante saber qué cantidad de personas a nivel mundial o a nivel estatal están en este momento consumiendo productos derivados de la nicotina. En Nebraska aproximadamente 220.000 personas fuman cigarrillo actualmente y esto excluye los dispositivos electrónicos de suministro de nicotina, que es un campo o digamos que es un dispositivo que ha ganado bastante fuerza, sobre todo en la población joven. Correcto. Pues es una situación bastante difícil ahora, especialmente con los jóvenes, que pues de alguna manera son bombardeados con mucha información. En algunos momentos tal vez se les está dando un cierto manejo a esa información, pero ¿tú crees que algún tipo de impuesto o algo que pudiera hacer el gobierno un impuesto para poder minimizar el acceso a este mal? Sí, Saúl. De hecho, de acuerdo al Banco Mundial, un aumento en los impuestos del tabaco es una manera muy eficaz de evitar que los, sobre todo que los jóvenes inicien este hábito. También incentivo a las personas que ya están fumando, que ya están consumiendo este tipo de productos a dejar o a reducir su consumo. Este digamos sería un logro para la salud pública, por eso es que nosotros promovemos que se, digamos que se le impongan impuestos y valga la redundancia, que tengan impuestos los productos derivados de la nicotina, especialmente los cigarrillos. Sería un logro para la salud pública que como consecuencia de este tipo de, digamos, de impuestos se reduzcan las cifras tanto de morbilidad y mortalidad de las cuales hablaba hacía un momento. Los impuestos son recolectados también y constituyen ingresos significativos para el gobierno, lo cual les ayuda a promover y a invertir en importantes proyectos de salud pública. Bueno, quiero preguntarte, tú que eres la experta en esta materia y que junto con Natalia pasan mucho tiempo investigando, revisando lo que son los beneficios, en este caso de aplicaciones de leyes, o en el caso de impuestos. Platícame, ¿cuál es la situación en Nebraska? ¿Ese dinero que se recolecta cuando hay algún impuesto para empezar en Nebraska que se le aplica a los que venden tabaco? En este caso, ¿ese recoge, lo recoge el Estado? ¿Qué se está haciendo en Nebraska al respecto? Bueno, Saúl, en este momento Nebraska, bueno, en este momento la senadora Michaela Karana introdujo una propuesta que es la LB459, es una propuesta que se introdujo en enero de este año, y el propósito es aumentar el impuesto a los cigarrillos. En este momento el impuesto está en 64 centavos, se dice que para que tenga un efecto significativo en la salud pública debe ser mayor a un dólar, entonces en este momento la propuesta sugiere aumentar el impuesto de 64 centavos por paquete a 2 dólares con 14 centavos, es decir, un aumento de 1 dólar con 50 centavos. Esa es la propuesta que introdujo la senadora Michaela Kavanaugh, y ella, que es la proponente, argumenta que ese nivel de aumento de impuestos sería suficiente para reducir el impacto negativo del tabaquismo en la salud de los habitantes de Nebraska. Muy bien, y bueno, ¿y cuál sería la expectativa ideal? ¿Cómo se utilizaría de aprobarse este aumento? ¿Cómo se utilizaría ese recurso, ese dinero, esos impuestos? ¿De qué forma se pudieran usar? Como mencioné antes, cuando se hace una, digamos, una recolecta de impuestos a los cigarrillos o productos derivados del tabaco o de la nicotina, Estos vienen a unos fondos que a su vez van a subsidiar programas de salud, programas de salud pública, entonces en este caso el aumento de los ingresos por el impuesto a los cigarrillos se utilizaría para financiar, Específicamente acá, varios programas de salud incluidos el Healthcare Cash Fund, que es el fondo en efectivo para la atención médica, y también el Fondo General del Estado. Y los ingresos generados por los sistemas electrónico de suministro de nicotina serían dirigidos al Healthcare Cash, que es el fondo en efectivo para la atención médica, Y acá es importante también reconocer que esta, digamos, bill o esta propuesta que introdujo la senadora va a incluir no solamente los cigarrillos convencionales, sino los productos o los sistemas electrónicos de suministro de nicotina. Muy interesante, pues queremos agradecerles una vez más a ti, Marcela, a Natalia, por traer esta información, porque pues muchas veces no nos enteramos de todo este tipo de cuestiones legislativas, qué senadores están poniendo lo que son esas iniciativas para ayudarnos a mejorar nuestra salud, que es muy importante aquí en Nebraska, y bueno, pues especialmente queremos agradecerles una vez más a su institución por hacer un gran trabajo en traer esta información para que nuestra comunidad sepa de este tema que es muy importante. Y bueno, pues ya lo aprendió usted aquí en Bonita Omaha y queremos que pues usted se lleve esta información a casa y en un momento regresamos. ¡Gracias!